Esto no lo sabías. En 2011 la familia Cobble perdió a sus tres hijos en un fatídico accidente automovilístico. Dos niñas y un niño. Al año siguiente la madre dio a luz trillizos. Dos niñas y un niño. La mayor cantidad de goles anotados durante un partido de fútbol y reconocido por el libro Guinness de los Récords fue de 149 a 0 entre dos equipos de Madagascar. Esto ocurrió porque uno de los dos equipos comenzó a autobolearse en protesta por una mala decisión tomada por uno de los árbitros. El Sahara, el desierto, pasa ahora por un periodo de sequía y se espera que vuelva a ser verde dentro de 15.000 años. En 1927 Hans Lancet alguna vez tuvo la barba más larga del mundo. Murió al romperse el cuello después de haberse lapisado accidentalmente. La biografía oficial del fallecido líder coreano Kim Jong-il enumera entre sus logros la capacidad de controlar el clima, la necesidad de no tener que defecar y ser creador de la hamburguesa. David Bailey fue un soldado estadounidense de la guerra de Corea a quien se le otorgó una medalla de honor por haber matado a cinco soldados cuatro de ellos con sus propias manos mientras brindaba ayuda médica a uno de sus compañeros herido de bala. Thomas Edison le enseñó a su segunda esposa Mina Miller el código morse para que pudieran comunicarse en secreto. Se golpeaban mutuamente las manos cuando sus familiares estaban cerca. Leonardo DiCaprio fue llamado Leonardo porque estando su madre embarazada ésta se encontraba en Italia mirando un cuadro de Leonardo da Vinci cuando el bebé pateó por primera vez. En 2013 un hombre de 59 años llamado Alan Markovic estaba molesto con su ex esposa por haberlo engañado así que compró una casa junto a la de ella y se instaló una estatua gigante de una mano mostrándole el dedo del medio y apuntando en dirección a su casa. La estatua le costó 7 mil dólares. Kimby, el hombre que inspiró la película Rayman nació con un daño cerebral considerable. Ha leído más de 12 mil libros y recuerda cada uno de ellos. Incluso puede leer dos páginas al mismo tiempo una con cada ojo recordando todo lo leído en ellas. En 1997 una oveja merina de 17 años llamada Shrek se escapó y escondió en una cueva en Nueva Zelanda durante 7 años. Cuando finalmente la encontraron en 2004 había logrado acumular 27 kilos de lana el equivalente para hacer 20 trajes. Mike, el pollo sin cabeza, fue un pollo famoso durante la época de 1945 que fue decapitado para comérselo pero continuó viviendo otros 18 meses. Cuesta un centavo y medio hacer un centavo de dólar y la fábrica de moneda de Estados Unidos emitió 46 millones de dólares en estas monedas en 2018. Un rascacielos en España tiene 47 pisos y no tiene ascensores. El cerebro del Neandertal era un 10% más grande que el nuestro pero no eran tan intelectuales ya que sus cerebros estaban más destinados a la visión mientras que los nuestros están destinados al razonamiento, la toma de decisiones y la interacción social. El cuerpo humano contiene millones de microorganismos. Las bacterias superan el número a las células humanas de 10 a 136. En China, la gente extremadamente rica ha evitado penas de prisión contratando dobles. Existen lobos en tamaño miniatura en el Medio Oriente que alcanzan solamente 6 kilos de peso en comparación a los lobos más grandes del mundo que se encuentran en Canadá, Rusia y Alaska donde pueden alcanzar hasta 175 kilos. Un fotón de luz tarda 40.000 años en viajar desde el núcleo del Sol hasta su superficie. Para que el mismo fotón viaje desde la superficie del Sol a la Tierra solo se necesitan 8 minutos. Los primeros diamantes fueron descubiertos en la India en el siglo IV a.C. El segundo país en el que se descubrieron fue en Brasil en 1725. El país más pequeño del mundo es el Vaticano. Para el 2019, el país con más homicidios era El Salvador con 82.84 homicidios por año cada 100.000 personas con aproximadamente 600.000 habitantes. Esto equivale a unas 5.000 personas por año. La elevada tasa de homicidios está marcada por la ocurrencia de delitos relacionados con bandas y delincuencia juvenil. El ejército de terracota es una colección de más de 8.000 soldados, carrozas y caballos de tamaño real que tomó alrededor de 37 años en ser fabricada. Fueron enterradas con el primer emperador de China alrededor del 210 a.C. con el propósito de protegerlo en el más allá. Una persona que maneje 10 millas para comprar un boleto de lotería tiene 3 veces más probabilidades de morir en un accidente automovilístico que de ganar esa lotería. Solo el 3% de todas las especies de aves el macho tiene pene. En 2017, el 19% de las mujeres comprometidas en matrimonio admitieron haber conocido su pareja a través de internet. Esta industria de encontrar parejas genera actualmente más de 3.000 millones de dólares anuales. No está permitido tirar de la cadena del inodoro después de las 10 de la noche en Suiza. Otras cosas extrañas que no se pueden hacer en este país son usar una manguera de alta presión en el auto, hacer senderismo desnudo, tender afuera la ropa, cortar el césped o reciclar los domingos. Hay que pagar impuestos por tener perro y el perro tiene que tener un compañero. Puede ser un conejillo de indias, un pez dorado o un periquito. No hay relojes en los casinos de Las Vegas y de este modo, los clientes pierden la noción del tiempo, permaneciendo periodos más largos. Los saltamontes tienen orejas al costado de su abdomen. Hay 350 pirámides que fueron construidas por los gobernantes de los antiguos reinos Cuchita, conocido como Sudán. La prisión de Sark es la prisión más pequeña del mundo. Solo tiene capacidad para dos personas. Está ubicada en la isla de Sark, una pequeña isla entre Inglaterra y Francia. La velocidad promedio de un avión comercial es de 485 nudos, es decir, unos 950 kilómetros por hora. En Cuba solo nevó una vez, 12 de marzo de 1857. Para convertirse en chofer de un Black Cab en Londres, es necesario conocer 25.000 calles y 50.000 puntos de interés. Y así poder pasar un examen conocido como el conocimiento. Los solicitantes generalmente toman el examen unas 12 veces, necesitando además unos 34 meses de preparación para aprobarlo. En Túnez se puede reservar una noche de alojamiento en la casa de infancia de Luke Skywalker por tan solo 10 dólares, la cual es actualmente un hotel. Hay un lago en el país de Palau llamado Lago Medusa, donde las medusas han evolucionado a un punto que no tienen aguijones. Estas medusas son inofensivas al punto que se puede nadar con ellas. En 1770, el Parlamento Británico emitió una ley que condenaba el uso del lápiz labial. Esta ley establecía que cualquier mujer que fuese declarada culpable de seducir a un hombre al matrimonio a través de medios cosméticos sería juzgada por brujería. Un bat o trasero era una unidad de medida medieval para el vino. Equivalía a 475 litros. El agua de la canilla en Canadá está regulada bajo un estándar tan alto que es considerada mejor que las que vienen en botella. En 1947, Sugar Ray Robinson, uno de los mejores boxeadores de la historia, se retiró de una pelea porque había soñado que mataría a su oponente. Su oponente lo convenció de hacerlo igualmente. Sugar lo terminó matando. Algunos datos de animales. El animal con mayor cantidad de papilas gustativas es el pez gato que tiene más de 27.000. Los repelentes de mosquito no repelen. El spray bloquea los sensores del mosquito. De modo que en realidad no saben que hay una persona ahí. Hay un tipo de serpiente que puede dormir 3 años. Si un pez dorado es encerrado en una habitación oscura se volverá blanco. El ojo de una ostra es más grande que su cerebro. Tienen más suerte que las estrellas de mar que ni siquiera tienen cerebro. Una cucaracha puede vivir sin su cabeza hasta 9 días y en realidad se muere porque no puede comer. El perro chihuahua o chihuahueño fue descubierto en el estado de Chihuahua en el norte de México a mediados del siglo XIX. Se cree que descendió del tachichi un pequeño perro mudo que criaban los toltecas en el siglo IX. Ya he dicho que los elefantes no pueden saltar y son los únicos animales que no pueden. Quizás sea por su gran peso. Imagínense el ruido al caer. El 99.9% de las especies animales que existieron en el planeta se extinguieron antes de la aparición del hombre. Las estrellas de mar tienen ocho ojos uno en cada extremo de cada brazo. Los gatos tienen 32 músculos en cada una de sus orejas. Hay quienes dicen que usan cada uno de esos músculos para ignorarnos. El alimento favorito de las cucarachas es el pegamento que se utiliza en el reverso de las estampillas o figuritas. Las ovejas no beben agua que esté en movimiento. Los insectos se sienten más atraídos por las personas que acaban de comer banana. El ojo de un avestruz es más grande que su cerebro. En Alaska está permitido cazar osos pero está prohibido despertarlos para tomarles una foto. Un hotel en México ofrece bodas para perros. Cuando se las envenena las hormigas siempre caen sobre su lado derecho. Es posible hacer subir una vaca por las escaleras pero no que esta baje. Las mariposas huelen con los pies. Los cocodrilos no pueden sacar su lengua afuera. Los peces dorados de acuario no el signo acuario que están en un acuario tienen una memoria de solamente tres segundos. El tiburón es el único pez que puede parpadear con los dos ojos. La luz negra hace que se vea donde hay orina de gato. Una libélula vive aproximadamente 24 horas. Los osos polares son zurdos. De mano izquierda no de ideología. Un caracol puede dormir tres años. La lengua de una ballena azul tiene el peso de un elefante adulto. Los huevos de mosquito pueden vivir cinco años deshidratados. La lengua del camaleón es el doble de largo que su cuerpo. El tiempo de gestación de un elefante es de 660 días. Más venados son maltratados por automóviles que por cazadores. Las ardillas son la especie que más árboles planta en el mundo. Entierran muchas de sus nueces inclusive más de las que llegan a comerse. Hasta olvidan dónde las entierran. Los toros son daltónicos. El vuelo más largo que realizó un pollo fue de 13 segundos. El calamar gigante ostenta el récord de tener los ojos más grandes del reino animal con 40 centímetros de diámetro. Las ratas pueden vivir más tiempo sin tomar agua que los camellos. La jirafa que tiene una lengua de medio metro de largo puede limpiarse sus orejas con ella. Los mosquitos prefieren picar a los niños y a los rubios. La mantis religiosa es el único insecto que puede voltear su cabeza. Cuando la luz pasa a través de la atmósfera terrestre los colores son desviados y dispersados en muchas direcciones por las mismas moléculas atmosféricas. Los colores azul y morado son los que más se desvían haciendo que se dispersen por todo el cielo y por eso es que vemos el cielo azul. El pingüino es la única ave que puede nadar pero no puede volar. Carnívoro o herbívoro La forma más fácil de diferenciar un animal carnívoro de un animal herbívoro es por sus ojos. Los carnívoros tigres osos leones los tienen al frente de su cabeza lo que les facilita localizar su alimento. Los herbívoros ciervos vacas cabras en cambio tienen los ojos a los costados de modo que así pueden detectar con mayor precisión la presencia de depredadores. Los perros pueden producir 10 sonidos vocales y los gatos 100. Existe una especie de rana venenosa que tiene el suficiente veneno para matar 2200 personas. Hay una especie de lombriz que se puede comer a sí misma si no encuentra comida. Hay un solo pájaro que puede volar al revés el colibrí. Hay más gallinas en el mundo que personas. Hay un mito que dice que las avestruces entierran sus cabezas por miedo pero en realidad están buscando agua. Las termitas comen dos veces más rápido si se las hace escuchar música de heavy metal. La serpiente más pequeña del mundo apenas alcanza los 10 centímetros mientras que la más larga sobrepasa los 10 metros de largo. La más venenosa es la taipan del interior. Una mordida suya es suficiente para acabar con la vida de 100 seres humanos adultos. En 2013 una ciudad egipcia llamada Era Clerión fue encontrada bajo el agua después de haber permanecido perdida durante 2200 años en el mar Mediterráneo. Existe un artista conocido como Brian Lai cuya habilidad es dibujar en negativo. En la mitología japonesa hay una criatura llamada Ashiarai Yashiki que es un pie gigante y sucio pidiendo que lo laves y si no lo haces va a destruir tu casa. Hay un perro llamado Fate que nació sin patas delanteras pero aprendió a caminar con sus patas traseras. El perro y su dueño viajan a hospitales militares para demostrar que incluso un perro con una discapacidad grave puede vivir una vida plena. En 2013 en Velo Horizonte trabajadores de la construcción fijaron permanentemente con cemento un camión en la vereda después de que su dueño se rehusara a moverlo. En la oficina de correo canadiense se asignó un código postal de HO 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 al Polo Norte donde cualquiera puede enviar una carta a Santa Claus cada una de las cuales se contesta en el mismo idioma en el cual fue escrita. Hay un spa llamado Patrimonio de Bali Reflexología y Spa en Jakarta Indonesia que utiliza pitones que se ponen sobre el cuerpo del cliente y así dan una especie de masaje. En 2010 un hombre se extravió en el bosque del norte de Saskatchewan y cortó líneas eléctricas con el fin de llamar la atención y ser rescatado. La guerra más corta de la historia tuvo lugar entre Zanzíbar e Inglaterra en 1896. Duró 38 minutos luego de que Zanzíbar se rindiera. En 1540 un juez español llevó a juicio a una polilla después de haberse comido un lujoso tapiz. La polilla fue encontrada culpable y condenada a muerte. En 1860 cocinar un pollo en las cocinas de carbón o leña tardaba casi dos horas. Hoy puede cocinarse en un microondas en menos de 15 minutos. La palabra cementerio proviene del griego koimetirion que significa dormitorio. Entre 1490 y 1635 personas murieron en el hundimiento del Titanic ocurrido en 1912. Solo 100 de las víctimas eran mujeres. A partir del siglo 8 d.C. y durante casi 5 siglos los moros ocuparon gran parte de la actual España dando lugar a una mezcla de razas entre la tez clara española y la tez más oscura árabe. Sin embargo algunos aristócratas españoles se alejaron a vivir en las montañas de Castilla donde evitan exponerse al sol para conservar su tez blanca y mantenerse ajeno a los invasores. Su piel se volvió tan pálida que se traslucían sus venas viéndose azules. Ahí empieza todo lo de que los nobles tienen sangre azul. Los monjes del antiguo Egipto se arrancaban cada pelo de su cuerpo incluyendo cejas y pestañas. El código legal más antiguo data del año 1950 a.C. Durante el reinado del Babilonio de ahí proviene la frase ojo por ojo diente por diente. Inglaterra y las colonias americanas adoptaron el calendario gregoriano el 14 de septiembre de 1752. A causa de esta adaptación de sistemas se perdieron 11 días que nunca existieron. La temperatura más alta registrada en el mundo fue en el Asisia en Libia el 3 de septiembre de 1922. El termómetro llegó a 58 grados centígrados. En la antigüedad los clanes se deshacían de personas que ya no querían quemándole su casa. Es por eso que en inglés al despedir a una persona se le suele decir You're fired. Se tardó 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol 149 millones 400 mil kilómetros. Sin embargo 30 siglos antes de Cristo los antiguos egipcios ya sabían que multiplicando mil millones de veces la altura de la pirámide de Keops en Giza llegarían a ese resultado. Este dato hay que tomarlo con pinza ya que con los años y la erosión se han perdido varios metros de la altura de la pirámide original. En el siglo XIX los europeos que viajaban a Transilvania podían adquirir su kit mata vampiros que incluía flores de ajo en polvo azufre molido y una estaca de madera. En el circo romano los espectadores juntaban la sangre de los gladiadores porque creían que les daba fuerza y valor las mujeres en cambio preparaban cremas hubo una guerra del fútbol en 1969 El Salvador y Honduras jugaban un partido de fútbol clasificatorio para el mundial que se jugaría el año siguiente al mismo tiempo un conflicto limítrofe hizo que estallara entre ellos una guerra que duró cuatro días esto llevó a un periodista a bautizar el conflicto como la guerra del fútbol hay una inconsistencia muy curiosa Cristo probablemente nació en el año 6 antes de Cristo en la biblia dice que tenía al menos dos años de edad cuando murió el rey Herodes quien según otros textos murió en el año 4 antes de Cristo 36 papas fueron asesinados a lo largo de la historia y otros 13 fueron encarcelados en el año 585 después de Cristo el consejo de Macón por un solo voto de ventaja que las mujeres eran seres humanos y que también podían tener alma en 1439 en Inglaterra los besos fueron declarados ilegales como un método para controlar el contagio de enfermedades en el imperio romano se distinguían tres tipos de besos el osculum que se da en la mejilla entre amigos el basium en los labios y el sauvem que se dan los amantes los primeros en medir la duración del año fueron los egipcios quienes calcularon que en un año entraban 365 días y un cuarto el imperio más grande de la historia fue el imperio británico entre los siglos 16 y 20 abarcó una población de cerca de 458 millones de personas y unos 33 millones 700 mil kilómetros cuadrados lo que significaba una cuarta parte de la población mundial y una quinta parte de las tierras Alaska perteneció a Rusia hasta que ese país vendió la región a Estados Unidos en 1867 por 7.2 millones de dólares el tiempo de espera promedio entre que cerramos los ojos y nos quedamos dormidos es de 7 minutos alrededor de 10 millones de personas en todo el mundo cumplen años el mismo día solo una de cada 2 mil millones de personas llega a vivir hasta los 116 años de edad al dormir quemamos más calorías que mientras miramos nuestro servicio de streaming favorito aproximadamente 100 personas mueren al año al atragantarse con un lápiz el hombre promedio se tira 14 flatulencias por día ¿por qué nos tiembla la voz cuando estamos nerviosos? cuando nos enfrentamos a situaciones de tensión el sistema nervioso acelera el curso cardíaco para que entre más oxígeno en el corazón aumenta la capacidad pulmonar y la capacidad respiratoria agudiza los sentidos visual y auditivos y lleva más sangre a los músculos si no huimos cuando tratemos de hablar encontraremos serias dificultades por todos estos sistemas que se activaron al estar nervioso gritar durante 8 años 7 meses y 6 días produce suficiente energía sonora como para calentar una taza de té emanar gases corporales durante 6 años y 9 meses produce suficiente gas como para crear una bomba atómica una persona parpadea 25.000 veces por semana en promedio es imposible lamerse el codo y un cuarto de ustedes lo va a intentar el oído derecho distingue mejor las conversaciones mientras que el izquierdo identifica mejor melodías o música que suenen bajo tapar alguno de los dos oídos puede ayudarte en alguna de las situaciones mencionadas nacen 3 bebés en el mundo por segundo y mientras escuchas esto nacieron 3 bebés aproximadamente un 12% de las personas sueñan en blanco y negro una persona en promedio tiene 1460 sueños al año las costillas humanas se mueven con cada una de nuestras respiraciones es decir unas 5 millones de veces por año una persona normal pierde 100 pelos por día hace 3.000 años la vida promedio de una persona era de 30 años los hombres pueden leer mejor las letras pequeñas que las mujeres pero las mujeres pueden oír mejor en relación a su peso los hombres son más fuertes que los caballos el hipo es más frecuente en los hombres que en las mujeres aunque solo el 16% de las mujeres nacen rubias un 33% de la población de mujeres es rubia científicos alemanes descubrieron que si una persona tose mientras le están poniendo una inyección disminuye la sensación de dolor por el pinchazo de igual manera no lo intentes y aguantalo como un campeón si no existieran las enfermedades coronarias el cáncer o la diabetes el promedio de vida humana sería de 100 años las personas rubias tienen más cabellos que las personas que no son rubias cada año el 98% de los átomos del cuerpo son reemplazados estudiar antes de dormir aumenta la capacidad de aprendizaje y de memoria el pelo crece más rápido de noche rascarse el oído puede mejorar el dolor de garganta al presionar los nervios de la oreja se genera un reflejo en la garganta que produce espasmos y alivia la presión una cuarta parte de los huesos del humano se encuentran en el pie un corazón humano late 100.000 veces por día frotar un hielo en la mano reduce el dolor de muelas pasar un hielo por la forma de B que se forma entre el índice y el pulgar por la parte contraria a la palma reduce el dolor ya que esta zona está conectada con los receptores de los nervios de la cara la lengua tiene una huella única como las huellas dactilares las uñas de los dedos de las manos crecen casi 4 veces más rápido que la de los dedos de los pies una persona se ríe aproximadamente 15 veces al día el cerebro humano puede almacenar la información de mil enciclopedias de 20 tomos cada una el mayor problema sin embargo es encontrar esa información ya que no se encuentra de una manera muy ordenada bajar la tapa es una costumbre muy higiénica es conveniente bajar la tapa del inodoro cada vez que vamos a tirar la cadena de lo contrario se crea como una especie de efecto spray que esparce muchísimas más bacterias por el aire cuando se tira la cadena después de su uso con la tapa abierta se forma una especie de masa de vapor repleta de bacterias que sale por el sanitario las partículas de agua contaminada flotan durante horas por todo el baño antes de aterrizar en condiciones normales no sería demasiado problema ponele para las defensas de cada cual pero muchas enfermedades pueden contagiarse de esta manera los bebés son como más cabezones las proporciones del cuerpo humano varían a medida que crecemos la cabeza de un bebé representa la cuarta parte de su longitud corporal y esta proporción se reduce a un octavo cuando crecemos suena feo pero algo bueno salió de la guerra la quimioterapia como tratamiento es fruto de la casualidad durante la segunda guerra mundial un barco aliado cargado de gas mostaza fue bombardeado mientras se encontraba en el puerto el veneno se esparció por el agua y muchos marineros quedaron expuestos entre los efectos del gas se encontraba una reducción del número de glóbulos blancos en la sangre esto hizo pensar que podría usarse para algunos tratamientos de leucemia para evitar su toxicidad probaron con una variante las mostazas nitrogenadas el primer paciente tratada con ellas mejoró espectacularmente tras 48 horas y al décimo día había desaparecido la masa del linfoma si la caja negra es lo único que sobrevive a un accidente aéreo ¿por qué no fabrican todo el avión del material de la caja negra? uno de los factores bastante claro es por el peso técnicamente no podrían ni siquiera despegar mejor de 12 en 12 la razón por la cual los huevos se venden en docenas es doble por una parte por su fragilidad eso hizo considerar la venta en número más que en peso por otra que la agrupación en docenas se reveló más útil que el sistema decimal ya que mientras en este solo se permite la división por 2 y 5 las docenas permiten la división por 2 3, 4 y 6 meteorología corporal va a llover pronostican algunas personas cuando les molesta alguna cicatriz un juanete callos o antiguas fracturas la explicación es sencilla con los cambios de temperatura y humedad la piel se contrae y dilata las cicatrices y callosidades tienen una textura distinta a la de los tejidos normales provocando una incomodidad rebelión a bordo la primera tripulación de la historia de la aviación la conformó un singular grupo formado por un gallo un pato y una oveja que en 1783 volaron en un globo de aire caliente por obra y gracia de los hermanos Montgolfier el único que no salió con vida fue el gallo que acabó siendo pateado por la oveja en pleno vuelo esto parece mentira pero está chequeado estadísticas curiosas según varias estadísticas en promedio en occidente en una vida normal nos pasamos 12 años mirando pantallas de televisión o dispositivos digitales 6 meses sentados en el inodoro 415 mil millones de veces serán las que parpadeemos excepto yo que parpadeo menos comeremos 160 kilos de chocolate pasaremos dos semanas besándonos perderemos 19 kilos de piel 80 litros de lágrimas trabajaremos unos 8 años conoceremos unas 2000 personas expulsaremos 40 mil litros de orina pasaremos 12 años hablando yo 20 3 años y medio estaremos comiendo sin levantarnos de la mesa generaremos 950 kilómetros de pelo de nuestra cabeza caminaremos unos 22 mil kilómetros comeremos 7300 huevos 3000 millones de veces nos latirá el corazón y nos enamoraremos dos veces no todas son neones generalmente llamamos neones a ese tipo de luces fuertes y suaves al mismo tiempo pero lo cierto es que solo los rojos y anaranjados son los producidos por el gas neón los demás son emitidos con otros gases el helio provoca un color violeta y el kriptón un lila pálido el gas natural es inoloro o inodoro y para proporcionarle ese olor característico a gas que nos permite detectarlo con facilidad se le tiene que añadir un potente odorante si te gustó el video por favor dale like y suscríbete me ayudarías muchísimo